¿Qué hizo Rodo, el papá de Nacho, que repudiado por los fans de Gran Hermano? La casa de Gran Hermano se revolucionó en dos ocasiones en las últimas semanas. La primera fue por el ingreso de dos perritos y en segunda ocasión por la entrada de los familiares de los jugadores que quedan para enfrentar este último tramo de reality. Por parte de Marcos entró su hermana Valentina, por parte de Camila realizó su ingreso Florencia quien ya dejó la casa al igual que el sobrino de Romina. También ingresaron la mamá de la Tora, la hermana de Julieta y Rodolfo Castañar es el papá de Nacho. Este último fue parte de una situación que no le agradó para nada al público que está pendiente de los movimientos en la casa más famosa del país. En la famosa red social del pajarito, los fans del programa ya realizaron la tendencia Rodo al 9-0-0-9 y esto no se debe a que solo quieren que se vaya por juego sino que la gente se enojó por el trato que tuvo con Morita la perrita que es muy querida por el afuera y obviamente por todos en la casa. En el corto video que se hizo viral a los pocos minutos en Twitter, se puede observar que todos los jugadores y familiares estaban cenando excepto la Tora y Rodolfo quienes se encontraban en el tacho de basura atando una de las bolsas y fue aquí que Morita realizó una travesura que al padre de Nacho no le cayó para nada bien. Al ver husmeando la bolsa, Rodolfo retó a la mascota al grito de no, no, esto no alertó a los concursantes ya que Rodolfo demuestra que ama a los perritos y los cuida desde el primer día que ingresó como lo hizo con la situación de Caramelo quien es el otro perrito que está en la casa cuando se cayó a la pileta. Twitter no perdonó y los usuarios comenzaron a realizar comentarios acerca de la situación, no se debe hacer eso y más encima en la cara de Mora. Rodolfo te vas, aléjate de Mora primer y último aviso, saquen a los perros ya, listo ya me cae re mal Rodolfo al 9-0-0-9. Fueron algunos de los tweets de los usuarios tras ver el video.